cuáles declaraciones del INC requieren firma de contador ok el INC es la declaración del impuesto nacional al consumo que siempre se declara de forma bimestral entonces hay que mirar lo que es el artículo 512 raya 6 del estatuto tributario y la casilla 982 del formulario 310 vamos a ir al 512 raya 6 512 raya 6 del estatuto tributario dice contenido la declaración del impuesto nacional al consumo y la parte que nos interesa entonces es cuando va a requerir una firma de contador entonces el numeral sexto numeral sexto dice la firma de revisor fiscal o sea que la declaración de cita firma de revisor fiscal cuando se trate de responsables obligados a llevar contabilidad y que conforme con el código de comercio y demás normas vigentes sobre la materia están obligados a tener revisor fiscal y el siguiente inciso de ese mismo número al sexto dice los demás responsables y agentes retenedores obligados a llevar libros de contabilidad aquí está una parte importante el que declare el INC tendría que ser alguien obligado a llevar libros de contabilidad si es alguien obligado a llevar libros de contabilidad entonces deberán presentar la declaración del impuesto nacional al consumo firmada por contador público vinculado no laboralmente a la empresa cuando el patrimonio bruto bruto del responsable en el último día del año inmediatamente anterior o los ingresos brutos de dicho año o sea del año anterior sean superiores a 100.000 vts listo estos ingresos brutos son los ingresos brutos fiscales y este patrimonio bruto pues es el patrimonio bruto fiscal pues los contribuyentes que declaran el INC también les corresponde estar mirando su patrimonio bruto del año anterior o sus ingresos brutos fiscales del año anterior porque si se llegaron a pasar de 100.000 vts entonces y son contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad si van a necesitar que sus declaraciones del INC vayan acompañadas de la firma del contador listo y dice adicionalmente para los efectos del presente numeral deberá informarse en la declaración del empresa nacional al consumo el nombre completo y número de matrícula del contador público revista fiscal que firma la declaración hoy día como las declaraciones son virtuales entonces cuando uno imprime el formulario 310 o los demás que llevan alguna firma de contador no se queda viendo el número de la matrícula ahí pero entonces el número de la matrícula si se queda viendo es que en el root del contribuyente en el root del que está presentando la declaración de iva o del INC en este caso en la hoja 3 o en la hoja 4 es donde se colocan los datos del contador y en esos datos del contador pues se tendría que ver también su respectiva matrícula lista entonces este dato es importante para que lo tengan presente quienes presentan declaraciones del INC ya saben que si dejan ir una declaración sin una firma como la del contador estando obligados podrá dar la declaración por no presentada si dejan actúa entre los tres años de firmeza de la declaración disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese vídeo